Eso es así, oye, yo quiero ver a gente que representa lo que es el disco dominicano con la mano arriba. Eso es así. Cuando yo diga uno, dos, yo lo quiero decirte de lo que es. Uno, dos, pata yo. Uno, dos, pata yo. Vamos a romper que no vinimos a hablar mucho. Eso es el movimiento. Ya. Esto sigamos metiendo presión. Vamos a ver que lo que cometa. Vamos a ver que lo que cometa. Vamos a ver. Y ahora no me falta. Ya los báculos se danza. Y ahora no me falta. Y ahora no me falta. Ya los báculos se danza. Y ahora. No se ve la cara y me traigo la frente de gasto Esto lo vamos por ustedes, por lo que quieren Esto lo cantele Si hay que ustedes, con 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 ustedes A mis fanáticos, con ustedes, con ustedes Que dicen que no se puede Ah, 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 eso es patrín Y tú el que nunca fue a mí Y el que cuando me fui, ni le espantamos con el CD El que no apoyó, me ganó traído a ti Reversa criticando allá y terminó la siente No se me metí, no fui La cual que no conciencia es el Mar Peix En lo que soy que invento me quejo, vestí A la ocasión de que digan que soy tu raro y vestí Hablaron, bociaron, criticaron y conspiraron Apotaron todos contra mi pero se goñaron Botearon en barras, se equivocaron Vida de esta fuera, ya ha cambiado toda la fuerza que me hicieron raro Ahora sigo luchando, es lo que se hace aquí Estoy luchando por mi suelo Seguro en un pequeño pedazo del corazón Me quedaron los luchos de alguna canción Me quedaron los luchos de alguna canción Me quedaron los por las que se cuesta, los cipitos Pero no que vio, suerte, el quito Lo que mande es pago, yo no se estoy Porque si no fuera voluntario, yo no fuera quien soy Porque no me superé, me difiré y me interé Y de la bonita, a nivel que es Y que no te quiero a ver, junto con la canada El que no se desvile en la cara, no lo quise Búscame, párame, impámame, critícame Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión Búscame, párame, impámame, critícame Búscame, párame, impámame, critícame Búscame, párame, impámame, critícame Eso no temo tu las palabras O sea, mi pecho no se aprieta hou y aprieto en el trabajo no se un nudo Tu eres equipo a la pierda Haga me yowania, yo estoy dudo Atchua, raprea hacia tú Déjame tu comentario en Facebook Dispositivo en Twitter Yo me hago aquí, no entiendes sin tú Tú me haces sentir como que puedo derrubar mi barrera También deseo que logre tus sueños y tu cadera Cha 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 Cuando me toca rapiar Déjame mi corazón, lo haga por mí Con pedido, parate Porque me di cuenta que si estoy con Dios, no hay conmigo No se encarga de criticarme Ni mamá me odiame, te voy a derribarme Pero mi fuerza de malo es más grande Por más que falte, no puedo derrubarme Tú que tal esperas de mi fracaso Y así llegar a pasarte, ayer en la depósito Dice que soporta verme en la cima, riendo Como que sigo con mi chuchita rey, no puedo Por eso no reposo Y voy atrás de lo que yo quiero sin cansarme Porque esos malos que quieren ser tíos Cuando los pico la gloria y los recasarme Gracias a ti que me jala Y te tiro una foto conmigo sin tema Que paga tu boleta pa' verme Y ahora mismo estoy paveseando este tema Eres parte de importancia de mi vida Te da, tal vez Este texto fue escrito con amor pa' ti Pa' dejármelo saber Conmigo de comparación, vete por presión Últame, compárame Infámame, repítame Habla lo que tú quieras Yo sigo metiendo presión Últame, compárame Infámame, repítame Yo hago lo que yo quiera No me importa tu impresión De gloria Pero no me puede parar Las veces que he sufrido No te la puedes imaginar Solo Dios sabe de mí Sé que muchos van a surgir Me aleje de su lado Porque no lo venía por mí Cuando se quiere se puede Sé que no les conviene Pero yo sigo un pulsador Buscando lo que Dios me tiene Yo sacando brillarme Y debitarme Y recobiarme Pero Yo siempre ando con Jesús Y no le tengo para ni al diablo Esto dice así Este es mi sueño No me detengo Yo solamente de mi futuro Soy el dueño Este es mi sueño No me detengo Yo solamente de mi futuro Soy el dueño ¿Dónde están la gente En el rap dominicano Asimbo? Que lo que Oye algo, oye algo Antes de hacer eso Acusa Dale Nosotros tenemos un integrante Que siempre lo llevamos Que lamentablemente Pasamos el vídeo Vamos a ver que lo que Con el asistente Están activos 300.000 y 300.000 Ya estamos contentos Que somos 1.200.000 300.000 y 300.000 Ya estamos contentos Que somos 1.200.000 Cada uno Oye la mano Falta el otro Esos 4 kilos Son de nosotros Cada uno Oye la mano Falta el otro Esos 4 kilos Recipes Nuestro hermanito Sin un mano nocturno Oye que lo que Vamos a darle la gracia A la gente de Bohemia Que nos está permitiendo Que ustedes Tenen ese contacto Con ustedes de ahí Nuestro hermanito Scoff Nueva vaina Que nos está tirando La música Y un chaleo Por mi hermanito Manuelito Que está por ahí también Oye que lo que Yo quiero que este tigre Que está aquí Que todos lo conocen Que se llama Levi Que no usa autotune Pero yo tengo un truco Para regalarle la voz a él Por aquí atrás Entonces yo quiero Si eso es una vaina bien Olvídate Yo quiero que este tigre Me haga un corito Déjame decirte cuál Oye ¿Quién ha oído esto Que dice así? Dale Ustedes no son de nada Yo brillo con lo mío Con lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a tú El que se pase No me amenazes Son de nada Aquí todo el mundo tentado En el pecho la mano Haciendo el rato milicano Bajamos a un lado Actimos con los soldados Y nadie más podía apagar Este es el corte promocional de nosotros Ustedes se van a encargar De meterlo en Japón Este es el tema oficial del verano Se llama Después Cuidad Oye que lo que es Tú estás paqueteando en el medio Y no tienes ni uno Después Cuidad Tú hicimos lo que íbamos a hacer No me vuelvo a llamar Después Cuidad Tú eres botana maia Ahora la verdad no resuelve Después Cuidad Tú eres un peche Cuidad Tú estás roto Tú estás paqueteando en el medio Y no tienes ni uno Después Cuidad Tú hicimos lo que íbamos a hacer No me vuelvo a llamar Después Cuidad Tú eres botana maia Ahora la verdad no resuelve Después Cuidad Tú eres un peche Tú estás roto Vamos a ver Vamos a ver Suelta a todos T.Y.A. No voy a la avenida Paqueteando buscar esa salida A la mami le cae el gobierno Como cabalos para la caída Ahora pesate Besa el patate ¿Puede tu mano? Bebé date A ver no por el paso Focate Al que vuelvo a la vida Pues Cuidate Cero a choche Que fue el pego Pago de coche Aquí nadie no es un nacido Como te brinco No estamos en coche No estamos en coche No hay nadie no es un nacido Aquí nadie no es un nacido Como te brinco No estamos en coche Te puedes cuidar Que tú no vas a brillar conmigo Porque tú puedes robar Te puedes cuidar Paquete pero recorre el ciclo Tú capaz que te actúe en el medio Y no tienes ni uno Te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo mismo Y no me vuelvo a llamar Te puedes cuidar Tú eres con ganamaya Lo que la verdad no resuelve Me puedes cuidar Tú eres un coche Te puedes cuidar Tú estás roto Es en mediante Damos claro contigo Todo esto es posible Es en mediante Vamos claro contigo Es en mediante Vamos claro contigo El momento es tan suave Es en mediante Si tu flow es mirado Si tu mano es mirado Y anda como un pecado Te nueve ruedas Si no quieres creerme Te le conviene Que la carne y todo lo quiere Al que quiere o al que suele Es en tu bebé Es en tu bebé Es en tu bebé Es en tu bebé La vida me va a andar Te puedes cuidar Te puedes cuidar Que tú no vas a brillar conmigo Y tú puedes rodar Te puedes cuidar La vida me va a andar Te puedes cuidar Te puedes cuidar Que tú no vas a brillar conmigo Y tú puedes rodar Te puedes cuidar Te puedes cuidar Tú estás pa' que te ando en el medio y no tienes ni uno Te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Te puedes cuidar Tú eres vos, ganas más y a la hora y la verdad no resuelve Te puedes cuidar Tú eres un coño Te puedes cuidar Tú estás roto Te puedes cuidar Tú estás pa' que te ando en el medio y no tienes ni uno Te puedes cuidar Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar Te puedes cuidar Tú eres vos, ganas más y a la hora y la verdad no resuelve Te puedes cuidar Tú eres un coño Te puedes cuidar Te puedes cuidar Yo no te cargo, tu primero agarro es como el que no lo sabes Tu no vas a tener la suela, hay que insulto, puta y caigan a lo oculto Con la puerta tendrás de un avión, cámara burro Nosotros llegamos VIP, nos sentamos, nos explicamos y una cara manchamos Y como estamos y estamos los ojos, te sacamos duro, te puedes sentarnos Y nosotros nos sentamos Que tu estas roto, no me sorprende, es que por mi eso no es novedad A muchos de los muertes prácticos en los días, ahora si te puedo cuidar Que tu estas roto, que tu estas roto, que tu estas roto, que tu estas roto A mi la me banda, te puedes cuidar, te puedes cuidar Que tu no va a brillar conmigo, puedes rotar, te puedes cuidar A mi la me banda, te puedes cuidar, te puedes cuidar Que tu no va a brillar conmigo, puedes rotar Ahora no me voy a pedir, déjame ir a hacer hoy, te puedes cuidar, tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno, te puedes cuidar, tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar, te puedes cuidar, tú eres vos, ganas más y a la hora y la verdad nos resuelve, te puedes cuidar, tú eres un coche, te puedes cuidar, tú estás rojo, te puedes cuidar, tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno, te puedes cuidar, tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer, no me vuelvo a llamar, te puedes cuidar, tú eres vos, ganas más y a la hora y la verdad nos resuelve, te puedes cuidar, tú eres un coche, te puedes cuidar, te puedes cuidar, oye que lo que vamos a venir a la gente que quiere escuchar oye algo hubo un bobito ve y nosotros vamos a tener que dejarlo hasta aquí le llegaron entonces yo quiero que ustedes los que están con nosotros y se tripean la presentación de nosotros volvamos a hacer eso que dice uno, dos, batallón uno, dos, batallón eso es así, que le encombió y gozense a los otras titas que faltan no se digan más